Música Hola amigos de Kitshow, en el día de hoy vamos a hacer el rápido desempaquetado del Huawei P8 o Huawei G Elite así llamado en México, vamos a comenzar quitando esta publicidad barata que tenemos en Tercel y vamos a ver una caja blanca dura como tenemos acostumbrados en equipos de Huawei en este caso este equipo ya fue abierto para ver su funcionamiento y bueno vamos a ver que tenemos esta típica caja deslizable muy bonita la quitamos y tenemos aquí pues nada, más que unas como espumitas que sirven para proteger el equipo y aquí tenemos el equipo, el equipo, los accesorios y los manuales vamos a sacar el equipo rápidamente, este equipo ya lo habíamos visto con anterioridad en algunos videos pero en este caso este video no lo voy, perdón, este teléfono no lo vamos a usar para hacer más videos que este vamos a ver, aquí tenemos la primera cajita tenemos toda la folletería y por el otro lado tenemos los accesorios y eso sería todo en la caja vamos a ver después que aquí tenemos pues todo lo importante que serán tres cosillas tenemos el cargador que vamos a ver de cuántos amperios es es de un amperio, no sé si se alcanza a ver es de un amperio, en la parte de abajo aquí se puede ver un amperio tenemos el clásico cable USB y los audífonos los dedecitos que tenemos que funcionan bastante bien de estos dispositivos Huawei vamos a cerrar esta cajita para pasar a lo que sigue que sería el dispositivo vamos para allá esperamos que esta caja se deje cerrar no quedó pero bueno posteriormente tenemos el dispositivo que ya sabemos tenemos una construcción en plástico un cristal aquí atrás para la cámara y la pantalla que se ve bastante bien tenemos este marco como negro alrededor de la pantalla y la pantalla con los botones incluidos en las páginas principales todo bien una disculpa que ando un poco enfermo pero bueno vamos a ver rápidamente las aplicaciones de Atutu para ver qué puntuación nos arrojó previamente y bueno este es un dispositivo que tuvo mucho hype y mucho pues mucha venta en México gracias a que es un equipo gama media de muy buena calidad y apenas acaba de salir el Huawei P9 Lite que como les mencioné en otro video funciona muy muy bien y vale mucho la pena esto sería todo por hoy amigos espero les haya gustado el video nos vemos a la próxima gracias